México, decenas de ciudadanos inconformes por los altos sueldos que los jueces y magistrados perciben se dieron cita la mañana de este jueves a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para elevar consignas. En días pasados los magistrados de la Suprema Corte rechazaron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador establecida en la Ley de Salarios que dicta a que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República. En punto de las 1 de la tarde horas, hora centro, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá al informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, magistrado Luis María Aguilar Morales, el cual se realizará en la sede de dicha instancia, ubicada en José María Pino Suárez No, 2, centro histórico y a donde han llegado manifestantes en contra de que mantengan sus sueldos y no acaten la iniciativa del presidente que de acuerdo con la Constitución, nadie puede ganar más que el presidente. Por la mañana AMLO dijo que su asistencia a la Suprema Corte será por gusto y convicción, si no fuese por gusto no iría, voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias normales, somos líderes autónomos, independientes, hay que acostumbrarnos a eso, dijo. Manifestación en contra de magistrados. Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero En esta nota